El Pleno del INAI instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, buscar y entregar información de los resultados de los monitoreos a las piletas de la mina Buenavista del Cobre y los hechos en el perímetro a raíz del derrame de solución de cobre asidulado al arroyo Tinajas en agosto de 2014. A través de una solicitud de acceso, un particular requirió esos, entre otros datos, a lo cual la dependencia señaló que la información estaba publicada en la página de internet de la Semarnat y agregó que no cuenta con los resultados del monitoreo sistemático de pozos y que en la atención del asunto participan otras dependencias. Inconforme, el solicitante interpuso recurso de revisión, turnado a la ponencia de la comisionada María Patricia Cursa en Villalobos. En el proyecto de resolución se determinó que la Profepa fue omisa en remitir la solicitud de información a todas sus unidades administrativas competentes para conocer de la misma, por lo que no cumplió con el procedimiento de búsqueda descrito en la Ley Federal de Transparencia. En una consulta hecha por el INAI, al portal oficial del sujeto obligado, así como de la normativa que lo rige, se concluye que este puede contar con resultados referentes a la solicitud, ello derivado de que forma parte de la comisión presidencial, la cual se constituyó para la atención inmediata y permanente de los daños generados por tal suceso, además de que cuenta con atribuciones para realizar monitoreos, para coadyuvar con otras dependencias y entidades. Es que la información del interés del particular reviste una trascendencia medioambiental que se vincula con el derecho a un medioambiente sano previsto en el artículo 4º de la Constitución Política, en el cual se establece como un derecho humano que es, que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Con base en lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó a realizar la búsqueda exhaustiva de los resultados de los monitoreos solicitados en la totalidad de unidades administrativas competentes.